qué tal bienvenidos al canal mi nombre es julia si eres nuevo te invito a suscribirte activar la campanita y ya regalar un comentario un like bueno miren el día de hoy les voy a compartir una compra quincenal y les voy a compartir más o menos cuánto fue aquí está miren hoy fueron 771 y fueron de estos papeles de baño estos están en en soriana bueno la compra se hizo en soriana y fueron 1 2 3 4 5 6 rollos de papel de baño y ese tuvo un costo de 12 50 también fueron tres sopas miren una dos tres de la marca la moderna y esa tuvo un costo de 11 con 30 pesos también fueron 1 2 3 4 5 6 lechitas esas son las que toma mi niña y esas tuvieron un costo de 950 miren también la leche ahora esta es una nueva presentación esta es la que voy a basear en la voy a hacer en el bote y qué bueno porque la verdad si se me estoy llenando de botes y no sé para qué usarlos ya les había comentado y esta tiene años no veo cuánto tiene bueno aquí dice que rinde 16 litros y tiene un costo de 269 está también fue el cereal este y este tiene un costo de todo 37 90 y tiene 465 gramos miren la perrita a mí no me gusta que se suba pero como ahí mi flaca estaba comiendo ya fue a ver a ver qué hay ahí bájate de ahí negra y también miren este suavitel este estaba en oferta también y ya ven que les había contado que a mí me gusta mucho el suavitel la marca suavitel y éste tiene 2.8 litros y éste tuvo un costo de 64 90 también estos dos estas dos bolsas de jabón viva y éste tiene 800 gramos 850 perdón y ese tiene un costo de 25 50 cada uno y miren también estos ya cool estos los toma mi hija y el danonino y el ya cool tuvo un costo de 35 50 y tiene 1 2 3 4 5 estos danoninos son de los grandes y éste tiene 336 gramos esto le gusta mucho a mi placa también y ese tuvo un costo de 39 50 estos 4 y bueno a no miren me faltó las lentejas que ya ven que yo como mucha lenteja y la preparo de diferentes formas yo casi uso como tres cuartos algo así como se dice así tres cuartas partes en cada guisado que yo hago yo las consumo como guisado no como sopa y ésta tuvo un costo de 26 90 también este arroz y este arroz tiene 900 gramos y éste tuvo un costo de un costo de 18 90 y de hecho éste ya lo hemos hecho anteriormente y está pues muy bien no se rompe y no se aguada bueno será que bueno no sé y estas lentejas tienen 500 gramos más o menos bueno las sopas 220 gramos y como yo las yo las hacía completas la sopa y no me quedaba con caldo entonces lo que ya estoy haciendo es nada más hacer la mitad de sopa y si me ha quedado con caldo bueno éstas serían todas las compras ya les había comentado que fueron 771 y es una compra de despensa quincenal porque es más o menos lo que vamos consumiendo y bueno hasta aquí les voy a dejar el vídeo les agradezco bastante muchas gracias por su apoyo es un vídeo súper cortito pero bueno este les recuerdo si son nuevos les invito a suscribirse activar campanita y nos vemos en un siguiente vídeo